Hola, hola, ¿cómo estás? Aquí estamos transmitiendo en vivo día lunes. Feliz inicio de semana, ojalá que estés muy bien. Son las 8 en Chile, así que vamos a hacer una presentación muy rápidamente para explicarte en cierto modo lo que estamos haciendo en nuestra plataforma, porque hay mucha gente que nos está preguntando algunas situaciones que les están pasando en su vida. Y bueno, y para comenzar con eso, vamos a partir de inmediato. A ver, déjame aquí achicar un poquito mi pantalla. Listo, ahí estoy más chiquitito. Captura la pantalla. Perfecto. Hay muchas personas que nos están preguntando quiénes somos nosotros. Bueno, Patricia es mi señora. La mayoría de las personas más cercanas le dicen pata. Mi nombre es Luis Fariña Arullo y ya llevamos más de 18 años siendo coach de bienestar en diferentes áreas. Son varias importantes. Y por qué nos dedicamos a esto? Porque lo más probable es que a ti te esté pasando algunos problemas como a nosotros nos pasaba. Yo tenía 37 años de edad cuando estaba con algunas dificultades, pero tenemos una plataforma Fit que te va a ayudar a crear algunos hábitos. Y como es a veces un poquito difícil hacerlo solo, tenemos una gran comunidad, gente de Perú, de Argentina, de Bolivia, de Venezuela, de Colombia y también de Chile. Y de ahí de otros países de Europa y también Estados Unidos. Así que ahí hay algunas fotos, una de las últimas vacaciones que nos ganamos. Voy a seguir. Si estás pasando alguno de estos problemas, lo más probable es que te cueste ir al baño, por ejemplo. Tengas problemas con el pelo, que se te caiga en el pelo, que la uña tengas problemas con la uña, sufras de dolor de cabeza, sufras de ansiedad. Hay algunos que sufren de ansiedad salado, otros de ansiedad dulce y más encima eso está acompañado de malos hábitos. Lo más probable es que vas a estar desarrollando un problema ya. Y la última pregunta tiene que ver con lo cuando vas a comprar. Mira las etiquetas realmente. Las ves, las revisas. Bueno, en el caso mío, lo único que le veía era la fecha de vencimiento. Ahora, la gran mayoría de nosotros tenemos problemas de peso y cuando hablo de problemas de peso significa bajo peso, porque hay muchos que tienen problemas de bajo peso, de sobrepeso o de problemas, algunos problemas asociados que a veces gordos, a veces más delgados, etcétera. Eso se debe principalmente a tres grandes razones. La primera, si es sobrepeso, por comer mucho. El comer mucho, obviamente te va a llevar a algún problema. Lo otro que algunos desconocemos es saltarse a las comidas. Por ejemplo, el desayuno. La importancia de por qué tenemos que tomar desayuno. Incluso hay frases muy célebres por ahí que están escondidas, que las vas a aprender en nuestra plataforma. Y lo tercero, lo que desconocemos la gran mayoría es comer comidas sin nutrientes. Ahí se produce un déficit nutricional y da las señales que ya te mencioné hace un ratito atrás. ¿Qué vamos a hacer? Al igual que cualquier carrera, yo no sé lo que estudiaste tú, tú escríbemelo aquí abajo. Luis, yo estudié medicina, yo estudié nutricionista, yo saqué el cuarto medio, yo fui militar, yo soy abogado, yo soy dueña de casa, yo me dedico, Luis Fariña, a la recolección de basura, lo que sea. Escríbeme aquí abajo para poder ayudarte y empezarte a conocer. Ahí, como tú aprendiste un oficio o una actividad o una profesión, vamos a estudiar sentirnos bien. Y para eso vamos a estudiar cinco puntos en nuestra plataforma. Esa es la gran invitación que te hacemos. Primero te vamos a enseñar a comer. En nuestra plataforma, ahí aparece el nombre de visión, nosotros te vamos a enseñar a comer y para eso tenemos escuelas de alimentación, tenemos recetas saludables, consultas con los médicos, consultas con la nutrición. Eso es lo primero que te vamos a enseñar para que aprendas a comer, a leer las etiquetas, etcétera. Segundo, vas a aprender en nuestra plataforma a tomar agua. Mucha gente no sabe cuánta agua debe tomar al día, si toma mucho, si toma poco, cuáles son las características, cuando a uno le falta, tiene alguna deficiencia de agua, etcétera, etcétera. También lo vas a aprender porque en nuestra plataforma tenemos esas actividades que te van a permitir aprender a tomar agua. Lo tercero, hacer actividad física. Si estás con sobrepeso con lo que me pasaba a mí a los 37 años de edad, a pesar que había sido deportista de alto rendimiento, es que la actividad física a lo mejor tiene que ser con algún cuidado. Si tienes mucho sobrepeso vas a dañar algunas articulaciones. Entonces vas a aprender con nosotros en nuestra plataforma y tenemos core, tenemos ejercicios funcionales, tenemos yoga, tenemos baile para aquellos que nos cuesta un poco bailar y también cada vez se van incorporando más actividades a nuestra plataforma. Lo cuarto, vas a aprender a suplementar la dieta. Cuando hablamos de suplementar la dieta no te vamos a obligar a comprar nada, esa es una decisión tuya. Pero sí, hoy en día vas a estar de acuerdo conmigo que este plato de comida es muy rico, pero que lamentablemente no tiene los ingredientes que tenía antiguamente. Hoy día, por ejemplo, un tomate no es igual que el tomate que comíamos antiguamente. Yo tengo 54 años de edad y si tú eres mucho más joven que yo, lo más probable es que no conociste los tomates. Es más, un día vino una sobrina y vi un tomate de campo que es muy deforme, que es muy difícil sacarle la cáscara, que tiene muchos colores, que tiene olor, que tiene jugo, que tiene sabor. Me dijo, oiga, tío, y se rió del tomate. Dijo, ¿cómo es un tomate tan feo? Bueno, así eran los tomates antiguamente. Si tú tienes mayor, tienes más de 40 años, lo más probable es que tienes que saberlo. Y lamentablemente nuestra comida, existe más comida, pero de mala calidad. ¿Listo? A lo mejor en tu caso hay alguna excepción. Nosotros suplementamos la dieta con los productos Herbalife, que no se obliga, pero puedes pertenecer a nuestra plataforma sin consumirlo. Es una decisión tuya, al igual como yo tomo decisiones hoy día. Yo, por ejemplo, no como lentejas. No me gusta comer lentejas, a pesar que a veces quedas muy ricas, pero tengo algo con las lentejas. Eso no significa que no podamos ser amigos. Si tú me sirves un plato de lentejas, lo más probable es que yo me lo consuma. Hoy día, suplementar la dieta es muy importante y te lo voy a decir a continuación por qué. ¿Listo? Pero te voy a hablar que aquí están todos los ingredientes que tu cuerpo necesita en muy bajas calorías y tú puedes hacer esas combinaciones. Combinaciones que son importantes, como bajar de peso, mantener de peso o subir de peso. Te voy a hablar solo de tres productos. El batido nutricional te alimenta con todos los ingredientes que tu cuerpo necesita, te quita el hambre y bajas de peso siempre y cuando reemplacen tus comidas y crees algunos hábitos. Tercero, la proteína. Todos sabemos que necesitamos proteínas. Te satisface por más tiempo y mantiene la masa muscular. Y el té de hierba instantáneo es un té quemador de grasa, como decimos cariñosamente. Es anti-envejecimiento. Por eso algunos me dicen, oye, tú has 54 años. Sí, 54 años de edad. Bueno, el pelo blanco, eso es por la experiencia. Y lo otro controla la ansiedad. No te voy a nombrar más productos porque son muchos. Y lo más probable es que en tu país existan algunos productos que a lo mejor en mi país no están. Pero tenemos operaciones en más de 90 países, ministerios que han aprobado los productos, como en su consumo y también en su comercialización. Y aquí viene una gran pregunta que me hicieron a mí. Por eso estamos haciendo este en directo hoy en día. Y escríbeme aquí abajo porque yo te voy a contestar. ¿Come tu mascota mejor que tu familia? A mí me lo preguntaron. Yo estaba en el club de la Unión, en Linares, y el exponente me dice, ¿Come su mascota mejor que sus hijos? Y a mí me dolió la pregunta. Incluso un poco atrevida la pregunta. Y yo me puse a hacer memoria. Y las mascotas comen un producto nutricional con todos los ingredientes que necesita la mascota y toman un recipiente con agua limpia, fresca y viva. No toma aguas envasadas. ¿Listo? Y la mascota tiene cinco características. Nota el pelaje, que si se le cae lo renueva. Mira a tu alrededor cuánta gente pierde pelo. Segundo, la mascota no es sobrepeso ni bajo peso. Es como normal, como musculosa. Tercero, tiene mucha energía. Mira a tu alrededor. Cuarto, nunca está depresiva. A no ser que la dejemos sola y nos vayamos de vacaciones como el próximo entrenamiento que vamos a tener en forma presencial. Y quinto, esta fue la pregunta más fuerte que me hicieron. ¿Cuándo fue la última que se enfermó su mascota? Y yo dije, bueno, no se enferma nunca. Y me preguntaron ni sus hijos. Y me di cuenta que mis hijos estaban comiendo lo que la mascota le hacía mal. No significa, no significa que existe una maldad y le quitemos la comida a la mascota. No. Pero tienes que poner ojo con lo que te estoy diciendo. Bueno, tenemos tres tipos de planes. Tú puedes compartir solamente con el plan inicio, el plan básico, el plan avanzado. La persona que está compartiendo este video contigo, a lo mejor alguno lo van a sacar y lo van a compartir por algunas redes sociales. Habla con él o con ella para que te pueda ayudar. Lo otro. Si tú crees que la suplementación es muy alta en valor, te voy a decir que no. Porque son, son, es como que voy a ir al supermercado y comprar ahí comida para el mes. Eso, así, así de simple. Pero existe una oportunidad también de generar algunos ingresos y los ingresos nunca están de mal. Hay gente que me dice, no, Luis Fariña, yo con 50 dólares extra es muy poco para mí. Pero si lo encuentras en la calle Botado, te apuesto que lo recoges. No, no, no lo dejas de alto. Dices, no, son 50 dólares nomás. En Chile 50 mil pesos aproximado. Te voy a explicar esto porque puede que a ti te interese. No tienes obligación de hacerlo, pero para pasar al quinto punto te lo tengo que explicar. Primero, puede que tú te inscribas en Herbalife a partir de un link que te vamos a compartir y tengas un cliente. Hay clientes al mes, hay clientes que compran más de 100 dólares, 80 mil pesos en Chile. Hay gente que compra más que eso y hay gente que compra menos que eso. Quédate tranquilo, te vamos a enseñar en nuestras plataformas cómo lo tienes que hacer. Ahora, si una persona te compra productos porque tienes un buen resultado, como lo que nos pasó a nosotros con mi señora, puedes quedar con el 25 por ciento de esa venta o el 50 por ciento de esa venta. Si es el 25, 20 mil pesos, 25 dólares. Y si es el 50, 40 mil pesos, 50 dólares. Eso es todo así de simple. ¿Tienes obligación de vender? No, pero tienes una oportunidad de comprar más económico. Pero si tienes 10 clientes, te puedes ganar 250 dólares al 25 por ciento, 200 mil pesos chilenos o 500 dólares, 400 mil pesos chilenos, con 10 clientes en la posición del 50 por ciento, 25 y 50. Hay unas posiciones intermedias que te las vamos a ir enseñando. ¿Listo? Vamos. Esa es la primera forma de ganar dinero o generar ingresos. ¿Existe obligación que lo hagas? No. En la plataforma esto lo puedes omitir. Por eso estamos haciendo este video en vivo, para que tú me puedas preguntar y yo te pueda contestar. Lo más probable es que no pueda contestar todas las preguntas inmediatamente, pero te voy a contestar. Por eso abajo va a quedar mi WhatsApp también. Vamos a hacer cuentas. Existen siete formas de ganar dinero. Te voy a enseñar solamente dos. Si yo te pregunto qué es mejor, al 25 o al 50, lo más rápido posible. ¿Qué sería mejor? Escríbeme aquí abajo. Al 25 o al 50. Al 50. Comprar los productos al 50 por ciento es mucho más rentable. Tenemos capacitaciones especiales para aquellas personas que están al 50 por ciento. Le llamamos supervisor o mayorista. Cuando tú estás al 50 y has invitado a alguien, vamos a hacer cuenta que Mari es una persona que invitaste aquí en tu país. Y Jorge es de otro país. Puede ser un primo, puede ser un amigo, alguien que conociste a través de las redes sociales, como te estoy conociendo aquí. Si Mari tiene 10 clientes, va a ganar 250 dólares, que son 200 mil pesos chilenos. Y si Jorge tiene 10 clientes, va a ganar 200 mil pesos chilenos, son los 250 dólares. Herbalife entiende, porque es la compañía que patrocina esta plataforma, ¿listo? Entiende que a alguien le estás enseñando. Y cada vez que ellos ganan dinero para ello, generan exactamente la misma cantidad para ti. Entonces la pregunta sería, si tuvieses 10, la pregunta sería, ¿y a cuánto te gustaría invitar? Si tuviera 10, ganaría 2.500 dólares, que son 2 millones, poco más de 2 millones de pesos chilenos. Ahora, ¿te podrías demorar 5 años en esto? Claro que sí, que tiene. ¿Te puedes demorar 3 años? Sí. ¿Te puedes demorar un año? Sí. Por eso tenemos velocidades. Por eso es tan importante el próximo entrenamiento. Y mañana a las 8 vamos a hacer la misma presentación, solamente con algunos contenidos especiales. Por eso es tan importante esto en vivo que estamos haciendo. Ahora, de la tercera forma hacia arriba, porque son 7, se llama libertad. Porque estas dos formas que te acabo de explicar, una persona de negocio sabe que si compra, vende al detalle, gana un poquito más. Pero si vende por mayor, gana un poquito menos, pero que finalmente es un poco más, porque son mayor cantidad de volumen. Pero la tercera forma significa regalías, dejar un derecho de autor. ¿Qué pasa cuando tú y la persona que invitaste pasan al 50? Se empiezan a generar las regalías que son heredables y que tú la puedes disfrutar en vida y también post-muerte. Es como hacer una buena canción. Yo toco saxofón, no soy muy bueno. O hacer una buena canción o escribir un buen libro. Pero de eso vamos a hablar después. El quinto actividad que vamos a aprender en la plataforma es a mejorar tu autoestima. Muchas veces cuando nos vemos mal, cuando tenemos problemas económicos, cuando estamos en situaciones complicadas, nuestra autoestima baja y pensamos que solamente somos los únicos. Te vamos a ayudar a mejorar tu autoestima a través de nuestra plataforma. Y para eso tenemos actividades para mujeres conectadas, que se llama. Tenemos podcast de emprendimiento. Tenemos entrenamientos para aquellos que somos coach, en la mañana muy temprano, que nos permiten mejorar cómo nos vemos ante la sociedad. Esto que estoy haciendo yo hoy en día, en un principio no fue fácil. Pero lo empecé a practicar. Y hoy en día la verdad que me entretiene mucho. Testimonios. Tenemos muchos testimonios que vais a ir conociendo, pero te voy a mostrar solamente el mío. Y con esto estamos casi terminando. Cuando era deportista de alto rendimiento, en esos años nos llamaban SIGPAR. Se llamaban abdominales. Listo. No había problema. Comía mucho. Entrenaba mucho y mantenía mi peso. A los 33 años de edad, comía mucho porque ya tenía el hábito y no hacía actividad. Tenía muchos problemas. Cuando me presentaron esta plataforma, mantenerme, verme bien y mejorar mi ingreso, yo estaba peor que en esa foto. Esa blusa me quedaba 10 centímetros abierta. Sí, estaba en el grado de sargento. Hoy día tengo 54 años de edad. Me veo mejor, pero controlé algunas cositas como, por ejemplo, dolor de cabeza. Yo tomaba medicamentos para el dolor de cabeza. Me acostaba y me levantaba cansado. Siempre andaba con sueño. Me repetía la comida una semana. La comida, comía, comía, la carne principalmente. Era estreñido. Me costaba ir al baño. Y hay algunos de ustedes que me van a decir, no, a mí no me cuesta ir al baño. Te aseguro que hay algún problemita con el baño, porque la mayoría no lo sabemos. Tenía acné crónico a los 37 años de edad. La pubertad no era. Y bajé de la talla 56 a la 48. Cuéntame un poquito aquí abajo cómo estás tú. O sígueme a través de todas las redes sociales. Nosotros llevamos nutrición interna y externa. La nutrición externa. Nosotros tuvimos un accidente con mi señora. Yo me rompí el labio. Seis puntos ahí. ¿Listo? Me tomé fotos todos los días porque tenía fe. Primero en Dios. En los médicos los que me atendieron. Y en este gel que vale aproximadamente 13 dólares. A público. Tú lo puedes comprar con descuento. ¿Cómo lo puedes comprar con descuento? Te lo explico inmediatamente. Herbalage, aparte de eso, genera algo que muchas personas no saben lo que es. Qué significa el estándar de oro de protección al consumidor. Tú puedes ver los productos. Si es que no te gustaron. Y tú puedes partir como cliente preferente que cuesta aproximadamente 15 dólares. A nivel internacional en los países que está. Que son como 9.990 en Chile. En este momento. Y puedes comprar los productos entre un 13% y un 31% de descuento. Se te suman los puntos. Ganas premios. Le hacen muchos cariños a los clientes preferidos. ¿Listo? Te llega una mochila de regalo. Te llega un shaker. Y se te activa una página por internet. Lo otro. Que te conviertas en distribuidor independiente. Un distribuidor independiente no tiene obligaciones de salir a vender. Quédate tranquilo. No es un puerta a puerta. Te vamos a explicar a través de tu resultado qué es lo que tienes que hacer. El kit de distribuidor. Vale 50 dólares. 40.100 en Chile aproximadamente. Es una mochila de regalo. Cuesta menos de 50 dólares en todo caso. Una mochila de regalo. Viene un shaker. Pero esta vez te viene un batido nutricional que son 30 comidas. También se te activa una página por internet. Y compras los productos entre un 25 y un 50. Ahí debería haber decido 25 y un 50 no dice. Y qué pasa una vez que ya tú te inscribes. Y decir, pero Luis, ya me inscribo. ¿Y qué debo hacer? Tenemos un soporte online. En nuestra plataforma www.comunidaddidactiva están todos los primeros pasos. Tú te inscribes. Habla con la persona que te compartió el video. Si eres directo mío, estás en mi canal de YouTube. Me dejas tu comentario aquí abajo. Y yo te ayudo. Me dejas tu WhatsApp. Me escribes por WhatsApp y todo. Si quieres, te doy acceso a la plataforma en forma gratuita por dos semanas para que veas de qué se trata. Y luego puedes tomar decisiones. Es más que puedes quedar más tiempo haciendo deporte y no suplementar la dieta inmediatamente. Pero te vas a dar cuenta que suplementar la dieta hoy día es bastante inteligente. Cinco cosas vas a hacer en nuestra plataforma. Y cuando te inscribas, te van a llegar todos los primeros pasos. Qué hacer, qué no hacer, cómo hacer esto, esto, todo. Porque lo tenemos todo en nuestra plataforma. Así que, amigos, nos vemos mañana nuevamente a las 8 de Chile con estos videos en vivo que vamos a estar grabando para ustedes. Nos vemos. Vamos a ver aquí. Ahí estoy, aquí abajito. Déjenme ahí para despedirme. Nos vemos. Déjenme los comentarios aquí abajo. Chao, chao.